¡Suscríbete! ¿Y tú cómo estás? ¿Vienes del norte? Claro que sí, para dejar mi aporte Yo vengo del maldito norte Para profesionalizarme, viajar y sacar pasaporte ¿Cómo estás? ¿Qué te parece este evento? De puta madre, porque acá le pongo sentimiento No es un evento, este es un convento Todos somos hermanos y sin resentimiento ¿Y en su barrio se apoya? Claro que sí, todos chupamos la polla Nos apoyamos porque se desarrolla Luchamos por la comida para hoy ¿Cómo estás? ¿Qué te encuentras? ¿Qué haces? Acáctate a la base ¿Cómo que se encuentran en los compases? Si tu propio amigo te dice Para eso naces ¿Por qué me desencaja la base? Porque te enseño cómo se hace Este siempre has hecho freestyle Yo desencajo para hacer un choque entre las pistas ¿De qué barrio tú vienes? Del mejor maldito chupapene Te he metido que tenemos raperos y tienes Y no decimos respuestas cuando nos conviene ¿Y tu barrio es más lacroso? Claro que sí, hay puros asquerosos Puros mugrosos, puros desastrosos Porque el cuello en la medalla es ruso ¿Tu barrio hay mugrosos? ¿Cómo los mejores? Puto asquerosos Hay pasteleros Hay hasta lembrosos Todos tenemos un sueño y nos sentimos orgullosos ¿Eres una pu**a perra? ¿Para lo que sientes esa perra? ¿Loco entendiste? ¿Y qué hiciste? Si sueñan en ser ángeles ¿Por qué desentiste? Digo, digo, pregunta nomás ¿El desierto te dolió? Nada que ver mi bro ¿Sabes por qué? Porque hubo un buen amigo Que siempre apoyó Y ahí me di cuenta Que solo un hermano existió Tiempo, fuerte la palma Para la primera lucha de esta semifinal ¿Eres de casa también? Dos, dos, tres, dos Seguirá y cuatro por cuatro libre, ¿ok? ¿Qué? Puedo un punto de calaraco Concho a fin Uy, ya, ya Y desde casa cuenta fuerte Mechichoke versus piedra A la cuenta de tres, dos, uno Dale Ahora yo comienzo con mi pie y tu pista Vio cuando sí de niño quería ser un artista Se ponía lentes para hacer freestyle Pero no era tan rapero A mi punto de vista ¿Punto de vista qué estás haciendo acá? Yo no me ponía lentes Te confundiste de papá Esquil se fue por allá Mi punto de vista A mí de madre que este cabrón está Dale, dale Pero que tú no estabas en FMS Es que tú gritas tanto Que reaccionas a veces Y hablas de que me confundí con Esquil Espece Perdón, perdón Es que esas perras se parecen Es que esas perras se parecen Tú estabas en FMS O estás hace unos meses Es que lo del 2012 Entre ellos se fortalece Entre ellos se fortalece Eres un bebé Yo que ya cunaste meses Oye, hermano Yo desentiré de FMS Para que caigan mis sueños Tengo que descender más de 10 veces Te adecido cuando quieras Loco y suerte Este rapeo no se hace fuerte Sin entender te hace tan fuerte Que siempre hasta el centro del mundo Pa' que conozcas la muerte Pa' que conozcas la muerte Que perra ¿Sabes por qué? Porque lo tuyo me aterra Me he ido tanto abajo Manito Que no me aterra Pues el centro descubrió Que soy el centro de la tierra El centro de la tierra Hijo puta Que lo pariró Y esa mierda Quien se la creyó A mi descender Me van a ver Pero soy atacante Aunque si bajo tierra Nunca me va a doler Manito No me has clavado ni una En esta batalla No me restan ni sumas No eres freestyle Eres pluma Cualquiera asciende Dando la mano Para que Necroz lo suba Siempre de Necroz Esté sano Si Necroz yo rapeo Y comenzamos De Necroz me tiran Que la mano vamos ¿Y quién te tira Cuando siempre apoyas A tu puto hermano? Cuando he apoyado a mi hermano Si cuando jueciaba Nunca le levanté la mano Él se esforzó Él lo hizo Ganando por grano Y es por eso Que en la competencia Tu sangre derramo Mi sangre derrama Loco Este en las voces Sigo rapeando No me conoces Derrama mi sangre Antes de las doce Es lo más cerca Que vas a estar De los dioses ¡Eeeeh! ¡Po! 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 Señores, guarden la palma Dale, guarden la palma De todos San Juan y míos Flores, para fiel Y para choque Muy bien Elegante, elegante, elegante Elegante, elegante Elegante, elegante Muy bien Choque, piero, piero Choque Vamos rápidamente Con el benedicto De nuestro honorable culado Que pasa a la gran final Y se enfrenta a Blacone A la cuenta de tres Dos Uno Se la lleva el choque Fuerde la palma Para Pierito Señores, puente la palma Para Pierito Que la están rompiendo Si cuenta Fíjate para mi mano Por favor Pierito, ven por acá Pierito